¿Qué tal chicos y chicas? Bueno, estamos aquí para poder resolver el problema 1 de la tutoría número 4 que tiene que ver con corrientes iónicas. Vamos con el enunciado entonces para poder ver cómo resolver el ejercicio. Dice, un cilindro de superficie plástica de radio basal 9 cm, longitud 37 cm, contiene cloruro de sodio disuelto. Sal en palabras sencillas. En su interior se genera un campo eléctrico debido a que los extremos se conectan a una batería de 12 volts. Es lo que se encuentra aquí. Estos son los extremos que están conectados a esta batería. En 12 segundos se observa que 2,7 por 10 a la de 18 iones de sodio positivos se mueven hacia la derecha y ese mismo número de iones, CL menos o cloromenos, se están moviendo hacia la izquierda. En base a eso calcular, dice, la intensidad de corriente iónica que circula por dentro del cilindro, ahí sale la respuesta, el vector de densidad de corriente, sale la respuesta, y la resistencia interna del cilindro bajo las condiciones específicas. O especificadas, perdón. Ya, entonces, vamos con el ejercicio, vamos a anotar algunos datos, veamos qué tal. Voy a borrar esto de aquí. Tenemos un... voy a ponerlo acá. Uno, identificar, como siempre. Acá. Tenemos un radio basal de 9 cm o de 9 x 10 a la menos 2 m. Longitud 37 cm. Vamos a ponerle L igual a 37 x 10 a la menos 2 m. ¿Qué más tenemos? Ah, la batería de 12 volts. Y la cantidad de guiones de sodio que se están moviendo. Voy a poner aquí un N números de guiones de NAM más, que son 2.7 x 10 a la 18. Ya que en este caso sería la carga del electrón, pero obviamente positiva. ¿Ya? Lo mismo para el cloro. Todo igual. ¿Ya? Lo que me están pidiendo es la intensidad de corriente. El vector de densidad de corriente. Y la resistencia interna del cilindro bajo las condiciones especificadas. O sea, la resistencia del cilindro. ¿Qué son las cosas a considerar? Se ve horrible. Vamos a arreglarlo aquí. Ya. Vamos con el paso 2, que es plantear. Obviamente tenemos un set de ecuaciones aquí que nos pueden ayudar. Porque si nos están pidiendo la intensidad de corriente, bueno, lo primero que deberíamos pensar es que eso es la cantidad de carga que pasa por un cierto tiempo. En una cierta área transversal que nos pueda importar. No olvidar que esto es plantear. ¿Qué más tenemos? Nos están pidiendo el vector de densidad de corriente. Entonces, el vector de densidad de corriente, en términos de su intensidad, va a ser la corriente que fluye por una cierta área o superficie que estemos considerando. El vector de corriente, o sea, de densidad de corriente, va a apuntar en la misma dirección de la corriente eléctrica. Así que, obviamente, hacia donde se muevan las partículas positivas y al opuesto de las negativas, va a apuntar ese vector. ¿Ya? Para que lo tengamos ahí en consideración. Esto es solamente la intensidad. Y dice 3, la resistencia interna del cilindro. Pero, bueno, es fácil ver aquí que la resistencia está relacionada con la idea de la ley de Ohm. Que, obviamente, no podríamos asociarla a la resistividad porque tenemos el inconveniente de que nos falta ese dato. Entonces, obviamente, no nos vamos a meter en el tema de esta ecuación, resistividad por largo partido en área. Porque, si bien tenemos algunos parámetros aquí, no tenemos la resistividad. Entonces, nos vamos a simplificar un poco. Y, acordándose un poco de la ley de Ohm, Vir, no olvidar, sabemos que la resistencia es el voltaje partido por la corriente. Y ahí tendríamos nuestra tercera ecuación. Eso, por lo menos, para dejar planteado. Ya, vamos con la parte 3, que es ejecutar. Y calculemos rápidamente, entonces, la corriente. Pues, usamos 1. Obviamente, aquí 1 podría relatar un poco más. Usamos 1 con los datos. En este caso, nos falta, quizá, hacer un cálculo de la carga. Porque, quizá, esa podría haber sido una fórmula que nos faltó. Pero, podríamos pensar que la carga que está fluyendo... Voy a ponerlo aquí. La carga que está fluyendo es este número, el número de iones de sodio, que están yendo hacia un lado. Que lo voy a dibujar así. Voy a dibujarlo aquí por mientras. Así. Los iones de sodio, decía que estaban yendo hacia la derecha. Y el cloro se mueve hacia la izquierda. Entonces, en estricto rigor, si el sodio se está moviendo hacia allá, que es el ion positivo. Podríamos sumar como carga, vamos a decirlo así, 2.7 por 10 a la 18 cargas del electrón. O sea, 1.6 por 10 a la menos 19. Porque, como ustedes pueden ver, es un ion simple de sodio. Ahora, como el cloro se está moviendo hacia la izquierda, eso produce una corriente positiva, por así decirlo, hacia la derecha, que va a tener exactamente la misma intensidad que esta de acá. Así que, obviamente, aquí deberíamos multiplicar este valor por 2. Porque es como tener los sodios moviéndose hacia allá, o un... Bueno, si el cloro se mueve hacia acá y es negativo, y tiene el cargo opuesto al del sodio, es como tener otro set de cargas positivas, pero moviéndose para el otro lado, o en la dirección en donde va el sodio. Ya tenemos eso. Y el dato dice, y de hecho me faltó un dato, porque dice en 12 segundos. O sea, de hecho faltó acá un delta T, o un tiempo de 12 segundos. Obviamente la corriente debe ser dividida por... O sea, la cantidad de carga debe ser dividida por esos 12 segundos para obtener la corriente. El resultado final de eso, si hacemos el cálculo, veamos qué tal. Son 2 por 2.7 a la 18, y todo eso dividido en 12, me faltó algo aquí, por 1.6 por 10 a la menos 19. Ahí, si se fijan, nos dio 0.072 amperes, y que si lo multiplicamos por mil para obtener el factor del mili, nos da 72 mili amperes, que confirma, por supuesto, el resultado. Como siempre, los resultados, encerrarlos en un rectángulo, porque es un resultado importante. Y ahí estamos. Vamos con la densidad de corriente. La densidad de corriente, se puede calcular cómo sale acá, por lo menos en su intensidad. Ya sabemos que al estar definidas las cargas positivas hacia allá, y tenemos, por así decirlo, el doble de cargas moviéndose hacia la derecha, la densidad de corriente se va a mover exactamente en la misma dirección de la corriente. Entonces, lo que tenemos aquí, o bueno, podríamos ponerlo de esta manera, y tongo, por así decirlo, donde y tongo no representa el eje X, representa la dirección en donde se mueve la corriente. ¿Ya? Aquí es una forma de interpretarlo también. Entonces, serían los 76 miliamperes, perdón, acá, 72. Estoy puro leseando, perdón. 72. Ahí. O 72 por 10 a la menos 3, que es el mili, no olvidar, dividido en el área en donde están pasando estas cargas. Ahora, el área, por supuesto, solamente vamos a ocupar ese dato, y vamos a saber que como es un cilindro, tenemos que calcular el área de una circunferencia, entonces eso sería pi por r cuadrado, o sea, 3,14 más o menos por ese r, 9 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Si hacemos ese cálculo, y ahora podríamos verlo, 0.072, dividido en 3,14 por paréntesis, eso al cuadrado, y el radio basal, 9 por 10 a la menos 2. eso nos da 2,83 aproximadamente. Ya, y como estábamos haciendo una división entre una corriente, o sea, amperes, y esto está en metros cuadrados, que es una superficie, entonces el resultado lo dejamos expresado en amperes partido por metro cuadrado. 2,83 amperes metro cuadrado. Ya, y por supuesto, para ahora escribir el vector en la dirección x positiva, porque se mueve hacia la derecha. Tenemos nuestro resultado. Y como corresponde, encerrado. Ya, y vamos con el último, y este es mucho más sencillo, porque obviamente teniendo la intensidad de corriente, tenemos la intensidad de corriente, o sea, tenemos, uh, aquí me, que horrible esto, perdón. Ahí sí. Tenemos la intensidad de corriente y la resistencia, o sea, perdón, el voltaje aplicado en cada uno de los terminales, entonces ahora simplemente podemos llegar y ocupar la ecuación en donde la resistencia va a terminar siendo los 12 volts que están aplicados ahí en los extremos del tubo, partido por los 0.072 amperes. Que en estricto rigor eso nos da 167 aproximadamente ohms de resistencia, por supuesto, del cilindro. ¿Ya? Y bueno, eso es todo. No vamos a hacer la parte de la evaluación porque este es un ejercicio bastante académico, así que hay muy pocas cosas que uno puede concluir, pero dentro de todo el razonamiento creo que ya fue declarado. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Eso, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. ¿Ya? ¿Ya? Chau. Chau. Chau.